Muy buenas noches y bienvenidos al Alcalde Responde. Como cada mes queremos conocer de primera mano los asuntos que afectan a Gandía y por eso contamos con el alcalde de la ciudad, con Arturo Torró. Alcalde, bienvenido. Muchas gracias a ustedes por invitarme siempre. Comenzamos con un asunto importante, el estado económico del ayuntamiento con ese déficit que asciende a 21 millones de euros. Dos versiones, la del gobierno y la oposición. Ustedes aseguran que se trata del mejor dato económico de los últimos cuatro años y la oposición dice todo lo contrario, que el ayuntamiento está en quiebra. Alcalde, ¿cómo se entiende esto? Bueno, lo primero que tengo que decir es que esta oposición que tenemos del Bloc y del Partido Socialista, vamos, positivo no ven nada. Yo diría que se han convertido ya en cenizos profesionales. ¿Por qué salen 21 millones de euros? Porque en diciembre, bueno, pues el gobierno de España sacó otra forma de hacer el cálculo de lo que sería el remanente de tesorería. Y entonces, si calculamos, tal y como se decía anteriormente, saldría un millón y medio, que sería el mejor dato que hace mucho tiempo no dio en gobiernos del Partido Socialista. El Partido Socialista daba menos seis millones, menos cinco millones, y nosotros este año damos menos un millón y medio. Si calculamos en la nueva fórmula, ellos darían menos 36 millones, menos 40 millones, y nosotros hemos dado menos 21 millones. O sea, ¿por qué se hace esto? Porque antes se cogía el 5% de lo que era dudoso cobro, es decir, esas deudas que son prácticamente incobrables, que están aquí años A, pues de multas, de impuestos, de ciudadanos que no han pagado y que están ahí acumuladas. Y ahora el gobierno obliga al 25% a poner el 25% en este monto. Entonces, por eso asciende a más. Para que el ciudadano me entienda, es como si hiciésemos dos exámenes y uno puntuásemos sobre 100 y otro puntuásemos sobre 10. Podríamos decir que ha cambiado esa manera de puntuar. Exacto, ha cambiado la forma de puntuar, pero estamos en el mejor dato económico de los últimos seis años. Y bueno, el año pasado dimos un déficit positivo y este año hemos dado menos 1,5 millones de euros. Muy satisfecho y evidentemente lo presenté con el informe del interventor para que la oposición, pero así toda la oposición va a la suya, es fácil estar en este banco y cometer esas irresponsabilidades que comete el bloc y que comete el Partido Socialista, pero bueno, los ciudadanos ya los conocen, no hay nada que les parezca bien, nada que aprueben y no puede ser que todos lo hagamos mal. Entonces, bueno, los dejamos ahí donde están en la bancada y que vayan, bueno, pues criticando lo que tienen que hacer y crispando a la sociedad, que es lo que ellos piensan que eso les va a dar un rédito político. Yo creo que se equivoca, la gente está cansada ya de tanta crítica y tanta crispación y lo que quieren son, lo que repetir, es este déficit que este año arrojamos en la tesorería. Alcalde, ya lo hicimos en la edición anterior, hablábamos del mercado municipal que albergará la Plaza del Prado y volvemos a hablar de nuevo porque vuelve a ser el blanco de las críticas de la oposición, en este caso porque el PSOE dice que las obras que allí se van a cometer son totalmente ilegales, explíquenos. Bueno, vuelvo a repetir y es que sería hasta da igual que hagamos el mercado, que hagámoslo para San Pérez, que hagamos lo que tengamos que hacer. El señor Mascarey tiene que utilizar el micrófono y bueno, y hacer y lanzar críticas. Las obras del mercado municipal están avaladas y firmadas por los técnicos de la casa, entonces que son habilitados para poder firmar y dar la legalidad a esas obras, con lo cual no sé dónde está lo ilegal. Pero fíjese, el señor Mascarey lanza diciendo que son ilegales pero no acaba de perfilar el porqué. Dijo que era ilegal los juegos que se pusieron en el Prado y se demostró que son las primeras empresas de Europa en juegos infantiles y ahora viene con esto, pero no vamos a perder el tiempo con el señor Mascarey, que lo pierda él, que nos lo hace perder a todos, pero nosotros vamos a acabar el mercado, a que Gandía tenga un mercado municipal como hace años debía haber tenido y como se dejó perder por culpa de los socialistas y nosotros a lo nuestro y a trabajar y hacer una Gandía grande. Tenemos una fecha prevista ya porque debería estar ya más o menos... Sí, bueno, el mercado debería estar para finales de mayo-junio, lo que pasa es que abrir en verano evidentemente no es el mejor momento para un mercado, seguramente inauguraremos en septiembre. Alcalde, novedades importantes también en materia de movilidad porque su gobierno ha renunciado a cobrar ese euro en los aparcamientos en superficie que encontramos en la periferia de Gandía como el de la feria, el de enfrente del colegio del Gregor y Mayán, también renuncia a ampliar la zona azul y tampoco llevará a cabo el rescate de los aparcamientos privados. ¿Qué ha motivado al gobierno a dar marcha atrás en este asunto? Bueno, no hemos dado realmente marcha atrás, nuestra intención es hacerlo, lo que pasa es que el Estado ha puesto unos ajustes dentro de un plan en el que está el Ayuntamiento de Gandía por la deuda que viene arrastrando del Partido Socialista y que nos metió el Partido Socialista, entonces esto nos obliga a que no podemos hacer una serie de movimientos como en este caso económicos, como sería hacer un crédito para poder quedarnos con los aparcamientos en superficie y mejorarlos y dar más facilidades económicas a los ciudadanos. No lo prohíbe por el endeudamiento que tiene Gandía, con lo cual no es que desistamos nosotros, es que realmente no tenemos el instrumento para poderlo hacer y tenemos que complicarlo mucho, eso está en stand-by. Lo que sí, lo del euro que se dijo en su día, eso era un proyecto que se iba a hacer en las campas, pero era todo un proyecto conjunto y lo de la zona azul tampoco era una ampliación excesiva de la zona azul, sino que al final era todo un proyecto que no hemos hecho y no lo hemos hecho ni lo vamos a hacer porque realmente desde el Estado de la Nación acertadamente han puesto una serie de premisas para que los ayuntamientos como Gandía tengan que solucionar primero sus problemas y luego pasar a otros temas. Nosotros encantados y bueno, en ese momento dejamos en stand-by este tema, pero eso no quiere decir que no venga otra vez. Lo que sí que lo de las campas del euro, eso era una propuesta que tampoco estaba aprobada al 100%, sino que era una propuesta, pero que era conjunta dentro del tema de los parkings dentro del tema de la hora. De todos modos ha sido bien acogida por los ciudadanos porque obviamente la difícil situación económica que atravesamos, pues que no se vaya a cobrar ese euro o no se amplíe la zona azul, es una buena noticia para... Sí, es una buena noticia para los ciudadanos, entraba dentro de un reequilibrio, pero bueno, en principio que tenga la gente claro que al contrario, o sea, se van a dotar todavía más zonas de aparcamiento y evidentemente todas las zonas que se doten de apartamento en la ciudad van a ser todas gratuitas. Señor Torró, y novedades también nos gustaría conocer sobre los campos de golf que previsiblemente se construirán en Gandía, uno como saben en la playa de Gandía, detrás del club de tenis y otro mediante inversión privada en Marchuquera. ¿Cómo está este asunto? ¿Está parado? ¿Sigue adelante? Bueno, no, parado no. El campo de golf de la playa, el que está detrás del club de tenis, bueno, pues ese el jueves pasado pasó ya prácticamente la última comisión, la última aprobación para ahora pasar a los departamentos de urbanismo y ya que le den el visto. Bueno, es decir, podremos prácticamente asegurar que el campo de golf de la playa ya cuenta con todos los permisos y que en breve nos informarán. Otra cosa es ponerlo en marcha. Y lo que es el campo de golf de Marchuquera, estuvimos hace dos semanas con los responsables de la consellería y nos han garantizado que en dos meses máximo van a firmar la AT, que ya permite a los inversores, bueno, pues hacer un plan estratégico y comenzar este tema. O sea, los dos campos que hay en Gandía van adelante, los necesita el turismo de Gandía, los necesita la comarca y yo creo que va a ser algo muy interesante y muy importante, cumpliendo todos los requisitos medioambientales que marca la ley, para que nadie pueda decir, porque aquí es muy fácil venir, rasgarse las vestiduras, de que si el campo de golf es todo o aquello. Todos los requisitos medioambientales. ¿Podemos adelantar alguna fecha o todavía es pronto? Yo creo que el de la playa estaremos hablando de, en un mes tendremos todos los permisos pertinentes. Y el de Marchuquera, dos o tres meses tendremos lo que es la autorización de la AT, a partir de ahí comienza el proceso. Es un proceso muy largo, porque evidentemente son proyectos de mucha envergadura, pero el campo de golf de Marchuquera no solo lleva al campo de golf, lleva también una ciudad del fútbol, lleva aparta hoteles de lujo importante, para que vengan extranjeros, en fin, lleva una ciudad de tenis, lleva tiro al arco, en fin, lleva un complejo muy importante que para Marchuquera y para la gente que tenga chalet en Marchuquera, bueno, le va a revalorizar muchísimo. Alcalde, Par Sanpere, voces críticas que denuncian, critican que su gobierno no ha escuchado a los vecinos y también el sobrecoste que aseguran que tendrá la remodelación de este parque. Bueno, esto es más de lo mismo. Ayer oí yo a la señora Milbaques diciendo, nos vamos a gastar un millón, pero ¿quién ha dicho un millón? Será entre cuatrocientos y pico, quinientos mil que vienen del plan confianza. Ese parque hay que remodelarlo. Ayer por la tarde estuve yo dando vueltas por el Parque Sanpere y bueno, era todo un charco. La señora Milbaques dice que eso es porque ha llovido, pero bueno, el sistema de drenaje no funciona, las pistas que hay de skate, que teóricamente si cae agua tienen que desalojar, el agua acabó a la una de llover, a la una de mediodía, yo pasé a las ocho de la tarde aproximadamente, estaban llenas de agua, en fin, todo lleno de barro. Ese no es el parque aquí en los ciudadanos de Candía. Queremos un parque que, vuelvo a repetir, no se va a tocar ni un árbol, ni un árbol, y lo hemos dicho por activa y por pasiva, pero da igual, a estos señores no lo van a escuchar, porque ellos van a hacer una bandera. Primero era Salveme la UIR, ahora los mismos, se cambian la camiseta y ahora es Salveme el Parque Sanpere. ¿Y por qué? Porque están intentando crispar y ver cómo pueden movilizar. Pero yo les recuerdo que estos señores que han presentado 160 firmas, de las cuales se habrán firmado, bueno, hasta el gato ahí, el Parque Sanpere tiene 6.000 personas, no son los 165, no son siempre los de la camiseta, ya le digo yo que este jueves, fíjese y no lo sé, van a venir con las camisetas y las pancartas, como han hecho en Salveme la UIR y tal, porque lo que les gusta es el show y el espectáculo, ¿vale? Nosotros encantados, nosotros hemos reunido a los vecinos, hemos hablado con ellos, hemos retirado una serie de cosas y no hay ningún problema, y vamos a seguir hablando, pero la remuneración del Parque Sanpere es importante, se tiene que hacer, vuelvo a repetir, no se toca la valla, que es lo que quieren los vecinos, vuelvo a repetir, no se va a tocar ni un árbol, simplemente se van a arreglar los sistemas de drenaje, se va a intentar mejorar el sistema de movilidad dentro del parque, porque hay personas mayores que es imposible que puedan andar por ese parque, porque está lleno de grava, pero no lo digo yo, que alguien vaya desde el hospital y que intente entrar desde el hospital al parque, hay unos baches, ¿por qué? Porque hay corrimientos de agua que hacen que se lleve a la tierra y el parque ya lleva muchos años, la luz que hay es insuficiente, hay que cambiar los sistemas, hay que cambiar la luz, las raíces de los árboles ya salen por encima de la tierra y los niños y las personas mayores tropiezan, hay un montón de actuaciones en el hospital de gente que ha caído, de gente que ha sido atendida, entonces, bueno, pues estos señores tienen que seguir hablando y lo cogen como bandera, que a mí me parece bien, pero yo creo que se debe hablar, tenemos que remodelar y nosotros tenemos de la chenetá valenciana 400, 500 mil euros que vamos a destinar, no un millón que dice la señora Milbaques, que está mintiendo la ciudadanía, ni el señor que escribe los panfletos que están mintiendo la ciudadanía, sirven a la crispación, sirven a lo que les gusta a ellos, que Gandía esté parada, como la tenían los socialistas o como la tuvo el bloc, el bloc tuvo una Gandía parada o todas aquellas ciudades donde gobierna el bloc están paradas, ni avanzan, eso es lo que quieren y nosotros por encima de cualquier intención de voto o de búsqueda de voto, nosotros es importante la ciudad y después la gente ya valorará si realmente lo hemos hecho bien, lo hemos hecho mal, pero estos cenizos profesionales no van a amedrentar a este gobierno para nada. Calde, entonces esas obras de remodelación serán sufragadas con el plan confianza. Ya se lo expliqué por activa y por pasiva, pero no lo quieren oír, todo esto viene del plan confianza, nosotros dentro del plan confianza tenemos unos remanentes, hemos puesto 290 mil euros más obras que tenemos de otros proyectos y que vamos a aplicar al Parque San Pérez, pero les da igual, les dice que son 450, 500 mil y dicen un millón, les dice que no vas a quitar los árboles, queremos los árboles, le dices, ¿por qué? Porque la intención es engañar a la ciudadanía, porque realmente el bloc no tiene nunca ni una propuesta buena, ni la señora Milbaques que, bueno, hay que ver simplemente, esta mujer debería leerse un poquito más, los plenos, informarse un poquito más, porque realmente es flojita, muy flojita, levanta mucho la voz, grita mucho, pero de documentación tiene poca y de proyectos aún no he visto ni uno que haya presentado la señora Milbaques. Entonces, nosotros vamos a ir a lo nuestro y la señora Milbaques que siga mintiendo a la ciudadanía y que siga gritando, que es lo que le gusta, gritar y mentir. Pero nosotros vamos a trabajar desde esta tribuna que nos han dado los ciudadanos, que nos han dado la mayoría absoluta, y nosotros vamos a intentar, porque muchas veces no se trata de tener dinero, se trata de saber buscarlo, y este gobierno ha buscado dinero en la chañita valenciana, ha buscado dinero en la diputación y está invirtiendo en Gandía, cosa que a ellos les molesta mucho, porque ellos en época de bonanza ni cambiaron el Parque San Pérez, ni crearon un mercado municipal, hicieron la Plaza del Prado y lo hicieron mal, ni hicieron un retén de policía, ni hicieron el trinquete, ni han hecho nada. Entonces, ¿cómo puede ser cuando tenían dinero a raudales, no han hecho, y ahora critican a los que realmente no tenemos dinero, pero estamos haciendo algo que ellos no supieron hacer y que querían invertir en un tranvía? Nosotros tenemos 16 millones que nos da la Generalitat y que tenemos que invertir en Gandía. Y tenemos la suerte de tener un consejero de Hacienda que está facilitando que llegue dinero de la Generalitat, y tenemos la suerte de tener un amigo de Gandía, que es el presidente Alfonso Ruz, que está facilitando dinero desde la Diputación. Y eso es lo que estamos haciendo, trayendo dinero a Gandía e invirtiendo. A estos señores les molesta, ¿por qué? Porque ellos, en época de manos llenas, han sido incapaces de remodelar ninguna de estas cosas. Señor Torro, el verano está a la vuelta de la esquina y una de las políticas turísticas por las que ha apostado su gobierno, ya lo vimos el pasado año, son los chiringuitos. ¿Nos puede adelantar algún detalle en este sentido? Bueno, pues... Sobre todo, perdón, tras la nueva ley de costas. Sí, bueno, pues hoy o mañana van a hacerse el sorteo de los chiringuitos. ¿Vale? Los chiringuitos hoy todavía, aunque parezca una falacia, pero no se pueden hacer más grandes de lo que están, porque la ley está aprobada, no está publicada y el reglamento no está aprobado al 100%. Entonces, cuando esto esté aprobado, que estamos hablando de dos, tres meses, ya se podrán hacer chiringuitos más grandes. Pero es muy importante, los únicos chiringuitos que se han hecho con criterio de excepcionalidad han sido los de Gandía, porque este alcalde y este gobierno han peleado muchísimo en el ministerio. Entonces, este año vuelven a salir, salen a mano alzada, para que ninguno pueda decir que es que hay chanchullos y tal, a mano alzada. Aquí, el que da dinero levanta la mano, yo doy tres, el otro decido cuatro o cinco y el que más dé, se lo queda. Y los chiringuitos, este año hay dos novedades, hay un chiringuito de 20 metros, pequeño, con una terraza de 50 en la playa de la UIR y otro en Rafalcaír, para los vecinos de Rafalcaír. Con lo cual, tenemos una política de playas de arena que está funcionando muy bien. Al año que viene, haremos ya chiringuitos de 150 metros cubiertos y, bueno, en total, 300 metros, que ya lo permitirá la ley y, por tanto, Gandía va a tener esa playa, esa arena que tiene magnífica, también ocupada con lo que tiene que tener. Pero muy importante, para aquellos que también, bueno, pues están poniendo palos a las ruedas, en lo que llevamos los chiringuitos, el gobierno de Gandía invirtió un millón de euros, que recuperaremos cuando se haga la concesión a seis años, que será el año que viene, a cinco, a seis o a siete años, que lo recuperaremos íntegro, porque cada que entre pagará. Pero fíjese, a esa inversión hemos sacado, el primer año, 50 o 60 mil euros que sacamos, el segundo, 300 mil y este, 300 mil. Estamos hablando de unos 800 mil euros, que mire la gente la rentabilidad que le hemos sacado a ese millón, cuando, además, al año que viene, se pagará íntegro para el que quiera quedarse a los seis años. Con lo cual, los chiringuitos han sido un acierto. A pesar de todos los palos a las ruedas que nos ha puesto la señora Diana Morán, que, aparte de no venir a esta playa y pasear por otras playas, lo que tenía que hacer es fomentar, ¿vale?, el turismo de playa, ya que su partido nunca lo ha fomentado. Entonces, vuelvo a repetir, que dejen hacer, que dejen trabajar, que este gobierno se va a presentar el día 25 de mayo del 2015 con los deberes hechos, con la mejor gestión que se ha hecho en esta ciudad desde hace muchísimos años. Y, por tanto, los chiringuitos, un acierto. Y, desde aquí, invitar a todo el mundo que este verano nos podamos ver allí tomando un refresco. Muy bien, alcalde, pues lo tenemos que dejar aquí porque no nos queda más tiempo. Muchas gracias. Gracias siempre a vosotros. Y a ustedes también. Gracias por seguirnos y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.